Skatebaña y Blackheart Gang Llegamos, fumamos, tomamos, ya vamos a escribirnos Yo no soy el tío ni el padre, soy el sobrino Y nos gusta escribir porque nos gusta divertirnos Me acerco a la ventana, abro la puerta y me prendo un toque de marihuana No me importa si sueno en mi ciudad o en Tijuana A veces no hago lo que se me da la puta gana No hay pedo, ando en ceros y escribo como si ganara Varo por rapero, escuché que somos piratas rodeados por sirenas Y escapamos porque quieren robarnos nuestro tesoro Me dicen vago marihuana y en él no me da pena Recuerda que a mis rolas casi no les pongo coros Me enseña a grabar sentado y solo ante un micrófono Y escribir en la libreta aunque sea con una piedra Con la computadora y unos pinchos audífonos Y escribo, y escribo mejor cuando fumo hierba Mejor cuando fumo hierba Mejor cuando fumo hierba Soy un vato relajado Wacha me le doy callado La he pasado algo denso Relax pero bien pesado Algo discreto y neto Loco tanto tiempo bien pensado Que no hay pedo y vivo al día Y mañana quizás me muero No está culero saber que llegara el día No existe un puto pero en diccionario de mi vida No escuches lo que digo Mañana nadie no existía Hipocresía Es lo único que calaba cuando homillo crecía Quien se creía para mis porquería La policía no más mi poesía Y los vatos locos que respaldan todavía Para las riñas y mejores alegrías Unas sangrías en calles y avenidas Mi vida está en la esquina de mis cerros locos Donde nació la rima Nació la la puta semilla Chilpan cinco mis costillas Chilpan cinco mis costillas Mi letra concreta en tú me te penetra Mi pecho apeta Sale humo y deja guieta En mi libreta no está quieta La letra repleta De mucha metanfeta Mina bien fina Haciéndolo ansina Con mi compa Katrin le atina Un toque también una pinta Piensan que soy un rapero de quinta Que con mi gorra plana no más doy la finta Soy un MC y negra es la cinta Llegó el vato que a tu rima despinta El humo flota y suma Sube como sube en la giga la espuma Y que se consuma ya el pinche toque Que se moleste la vecina Se sofoque con el humo que consumo Y hace que me aloque Y hace que yo suba Mientras suenan los hielos Rebotando aquí en mi cuba Tráigame la banda Tráigame la tuba Y de paso un mezcal Borracho no borracho Yo le rimo igual Una pinche chela sin limón y sal Pues somos cual para tal Soy el nuevo sacando el mal Soy el bueno sacando el mal Molte verga Que aquí está el señor en el monte Que malo en el non en la calle Con todos mis homeboys Tomándome un ron Un firme caguamón A huevo Así me la vivo Agresivo y ardiente Activo hip hop siempre Disquieto entre la gente No es nuevo Con el toque despego Con mis puños te pego Por el seguirle fleto Por el cartón yo muero Es que hay maña por vida Pinchamente suicida Tu barrio entre mis vías Todavía sin salida Mi boca sin saliva Mira tu hipocresía Carne pa' mi jauría Difunto estoy un día Pensamiento de loco Pensamiento de vago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!